¡Suscríbete al canal! Esto tengo que enseñarse a la gente Y esto, más que enseñarse Lo tengo que hacer que la gente lo entienda ¿Qué hago? Pues después de verlo, tal y demás Me dejo unas cuantas horas Subtitulándolo Editándolo, montándolo Para traeroslo Es un curre de la hostia Pero Merece la pena y lo bien que te sienta decir Coño, hice una carrera de idiomas La pude emplear, a la gente le gusta Me hace sentir bien Así que chicos, si que haces un licaso por el esfuerzo Lo agradecería muchísimo Pero ahora, lo que nos compete Es el temazo que viene Ah, ataca Uy, han llamado O era la canción The games Break my mind Destroza Mi cabeza Mi cerebro Mi mente Lo que le gusta a este hombre Me gusta Me gusta Es una Está muy guapa La verdad Y el ritmo Nanananananananananananananananananananana Nanananananananananananana ¡Es una nana! ¡Qué guapo! Es un ritmo de nana De canción de niño Lo que le gusta a este hombre Oh, qué guapo el vídeo de fondo Con las muertes Break ¡Hostia, qué guapada! Me está poniendo Burrote Y el montaje del fondo Los colores rojos Con el estribillo ¡Pum! Me ha encantado Con las muertes Y ahora Relajamos un poco Más tú Es una canción De cuna O de niño O sea, típica Cántico Lo cual mola mucho Porque Joder, en este juego Somos un niño Que por la noche No puede dormir Así que Mola mucho Que le hayan dado ese enfoque La verdad Me está flipando mucho ¡Que rompe! ¡Que rompe! ¡Aaah! La verdad Primero que Tiene verso Tiene verso Es verdad Ahora, ahora, ahora ¡Qué guapo, tío! Y todos los animatrónicos De fondo ¡Me encanta! Y ese doble bombo ahí ¡Taca, taca, taca, taca! ¡Taca, taca, taca! ¡Taca, taca, taca, taca! Ahí Matando a Fuerzo ¡Oh! Aparte de rap ¡Cierto! ¡Cierto! ¡Muy cierto! ¡Cierto! Y de fondo La nana ¡Tip! Y las campanitas Enana Flipante Musicalmente Flipante Puto cupcake de mierda A la izquierda A la derecha ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Qué guapo! ¡Meter al niño Propiamente Cantando ¡Uf! Me está dando ¡Uf! Me ha dejado Súper frío ¡Oh! ¡Pobrecito! ¡Me ha dejado Súper frío! ¡Hostia! Y de repente ¡Pimba, pimba, pimba! ¡Qué guapada De canción, loco! ¡Tatatata! Es que es flipante, tío Este pavo Es un genio A ver Abusa Y justo aquí, por ejemplo Abusa un poco Del autotune Vale Quizá me hace Lo que me gustaría Pero musicalmente La fuerza Que transmite Es impresionante Increíble ¡Ay, pobrecico! ¡Pobrecico el niño! ¡Qué pena me ha dado! ¡Buah! Es una canción impresionante Primero Musicalmente Molaba mucho Ya no eran los instrumentos El ritmo Pum, pum, pum A este hombre le encanta la traya Esos cambios de De bombo Geniales Luego El ritmo de Nana El ritmo de Nana Me ha encantado Que haya O sea Esos son cosas que Cualquiera puede hacer Una cancioncita de esto En plan de Venga, hacemos una canción De Dazte Una base Y le meto letra De Fines a Freddy Y ya está ¡Uh, tengo la canción! No, o sea Currartele decir Es un niño Pequeño Con pesadillas Vamos a coger La típica canción Como se usa en las pelis de miedo La típica canción de Nana Con sus campanitas Con sus movidas Y vamos a adaptar algo A ese tipo de canción Eso lo pienso una buena Una buena mente Para la música Eso me gusta Joder Eso me alegra Me agrada mucho Que hayan tenido ese detalle Luego al mezclar La parte de rapeo Con un poco de Grito tal Me ha gustado La parte del niño Es impresionante Ha transmitido mucho En cuatro líneas Y Joder A mí Me ha levantado Vale que con la música Soy muy sencillo Pero me ha levantado los pelos Me los ha dejado de punta Bien dejado Vaya Joder La verdad que da games Ya digo Lo que quizá no me agrada tanto Es el uso del autotune Que tiene En algunas ocasiones Ocasiones Masivo Pero el resto Es muy bueno El resto es muy flipante Chicos y chicas Ya sabéis Le caso os ha gustado Además os lo he traído Traducido Para que lo podáis ver Vosotros ahí Por vuestra cuenta Entender lo que dice la canción Además es una traducción Buena No una traducción literal De esta de Google Translator Que es palabra Ahora por palabra Y dices eso Así no se habla en español Sino con frases Buenas O sea frases Que tienen sentido En nuestro idioma No frases de Google Translator Que hay cada tío Que De verdad Así que ya sabéis Si os ha gustado Y por el esfuerzo Me agradaría muchísimo Compartir el vídeo Suscribiros al canal Y abajo en la descripción Twitter y Facebook Mis redes sociales Ahí podéis hablarme Ver lo que hago Ver No sé Ponedos un poco Más cercanos Vosotros y yo Es lo que me gusta Tener esa cercanía Entre vosotros y yo Que no se ve mucho Entre youtuber Y gente que vea Ese youtuber Es como Youtuber hace su trabajo Y se olvida A mí me gusta Me gusta comunicarme Con vosotros Me gusta digamos Llegar Si el nivel está aquí Pues yo quiero llevar El nivel más allá Sabéis una cercanía Mucho más elevada No sé Hay que Los locos Tienen que innovar Los locos Tienen que dominar el mundo Así que ya está Coño Poco más Y chicas La canción La volveré a subir Sin mi cara Y nada Solo para vuestro propio Disfrute Y subtitulada bien Soy Zerendas Y hasta la próxima No está Eso es que se me ha colado Está detrás Está detrás Está detrás Está detrás Hola Ahí estás Fuera Loco Ya te tengo más Cogido por los huevos Vamos Chau